Presenta Asociación Española. Informes 1927.000. El escenario hoy es, a nivel mayorista, un cambio sustancial en lo que es los productos fuertes. Bajaron los precios de la papa, que es el rubro número uno en cuanto a volumen en el mercado. Han venido descendiendo lo que son las cotizaciones de tomate. Esto también ha impactado muchísimo en el público consumidor nacional. Y nos acercamos a una temporada de contrastación de productos de excelente calidad. Sobre todo lo que viene en el litro del norte, estamos hablando de productos de invernáculo. Provenientes de invernáculo, de tomate, de morrón, de zapallitos, de berenjena. Con muy buenas perspectivas, entonces esperemos tener precios acordes, sobre todo para el consumidor. Mucha comida de olla, mucha comida de horno. En este caso tenemos, como para ofrecer papas, precios de zapallos, también muy accesibles. Boñatos, tanto de pulpa naranja como de pulpa blanca, han bajado a menos de la mitad, en su gran mayoría. Papas vamos a ser una tendencia descendente, todavía quizá no es a valores de la mitad, pero estamos llegando a eso. Presentó Asociación Española. Informes 1927.000.